Música Niños, niñas y los demás Vengan pues yo les voy a enseñar Un extraño y gran país Que se llama Halloween Esto es Halloween, esto es Halloween Gritos, miren la oscuridad Esto es Halloween Asustado es nuestro fin Ya verá como todo el mundo temblará Gritos ya, gritos hasta el fin Hacia siempre Halloween Como tu cama me voy a esconder Mira mis ojos y dientes también Tras la escalera yo suelo asustar Mírame bien, no te voy a gustar Esto es Halloween, esto es Halloween Halloween, 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 Halloween Halloween Mi ciudad, que emoción No me interesa Mi ciudad, te fascinará Y si te descuidas te sorprenderá Ven por donde vas, ten cuidado al caminar Algo horrible te saldrá y hará gritos Esto es Halloween Este error, nuestro fin Te asusté Así será Una vez y otra vez Todo el mundo está al revés Bajo la luz y la oscuridad Vamos a gritar Gritos hasta el fin Hacia siempre Halloween No soy el payaso que te enseña a orar Mírame bien, te has acordado Mírame bien, te has acordado Yo soy el que lo puedes ver Soy el viento que te hace estremecer Yo soy la sombra que despide el horror Te hago soñar, sueño es eterno Esto es Halloween, esto es Halloween Halloween, 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 Halloween Presten todos mucha atención Sin temor no habrá diversión El terror es nuestro fin Así es siempre Halloween Mi ciudad, te fascinará Y si te descuidas te sorprenderá Si el flaco ya te encuentra y te atrapa Y un grito loco te dará un susto mortal Esto es Halloween Gritos hasta el fin Vamos a aclamar al señor de este lugar El rey Jack Gran rey de nuestra ciudad Todos de pie ante el gran rey Jack Esto es Halloween, esto es Halloween Halloween, 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 Halloween Que lugar, que emoción Cantemos todos esta canción ¡S teқenía piscis con nombre! ¡Buen bit! ¡Buenint! ¡Ahan, inspiradá!" ¡Buen bit! Porque才 me... ¡EZ! ¡Buenип! Gracias por ver el video.